¿Por qué hemos montado Podemos? Porque en un momento donde hay una oportunidad de unificar a la izquierda, de implicar a la ciudadanía, a toda, que no vamos a ningún lado si nos apoyan 10% de la ciudadanía, que nos apoya un grupo importante o no vamos a conseguir nada, que veamos realmente lo que significa Siriza, si me vas a votar para que te dé lo que ya no te da el PSOE y el PP, no me votes, no me votes, porque voy a salir al gobierno y te voy a traicionar al día siguiente, porque voy a hacer una gestión más amable de los recortes. Vótame con un discurso que te voy a decir y con una práctica de que tengo que acabar con la mentira de la troika. Y yo tengo pueblo detrás, y lo he visto en América Latina, cuando tienes pueblo detrás te puedes enfrentar a los Estados Unidos, te puedes enfrentar a cualquiera, porque el pueblo sale a apoyarte. Por tanto, fíjense ustedes, tenemos que poner en marcha todo un pueblo, no esperar a que te caigan las migajas del desencanto, del bipartidismo. Ponemos en marcha a Podemos porque parece que los aparatos de los partidos, te digo, no son capaces de emocionar, y en un momento donde nos tenían que dar esperanza de que podemos ir a contra la troika, de repente parece que el principal partido se contenta en su momento, parece que, porque hemos salido los otros como podemos, les hemos movido un poco el pie, parece que van a presentarnos por tercera vez a Billy Mayer. Un gran tipo con capacidad de emocionar a todo el mundo mundial. Y de repente, ya les digo, nos encontramos con que todo está paralizado, y con que parece que no ocurre nada para que se rompa esa placidez. Y hemos decidido tirar una piedra en el estanque, que no es una piedra contra nadie, sino que es un grito desesperado. O implicamos a la gente en la transformación política o no vamos a ningún lado. Y es lo único que hemos dicho, y hemos dicho a las fuerzas políticas, convocar primarias abiertas, tenemos apenas dos años para intentar sumar toda esta división que tenemos y esta falta de alegría. Y simplemente hemos tirado una piedra en el estanque. ¿Y saben cuál es la respuesta? Pues que en un día hemos recogido las firmas. Y que mucha gente, siendo militante de las formaciones políticas, ha dicho, yo quiero esto, yo quiero esto porque esto me emociona, porque me implica, porque me convoca, porque recuperamos el ansia del 15M, porque tenemos que montar círculos de Podemos en todos lados. Y esos círculos, aquí por ejemplo, en Palencia, ¿no? Aquí por ejemplo, serían los encargados de, ¿qué ocurre con los comedores populares? ¿Qué ocurre con la tarea ciudadana? Basta de fragmentación, por favor. Y es lo que hemos hecho. Hacer con nuestra parte lo que entendíamos que teníamos que hacer. Lanzar una piedra en el estanque.